Muy buenos días a todos y todas las personas que hoy nos acompañan. Queremos agradecerle su presencia en este foro público que busca ser un foro para hacer memoria y recordar que en México hay justicia, verdad y reparaciones pendientes para los familiares y seres queridos de las personas desaparecidas. Y para recordar también que las atrocidades que hoy vemos en el país, en buena medida se explican por un pasado que no se atendió y un pasado que no se esclareció. A nombre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Procuárez, de Fundar, Centro de Investigación y Análisis de Artículo 19 y también a nombre de Marta Camacho les damos la bienvenida a este conversatorio Desaparición Forzada, Impunidad del Pasado y del Presente. Con este conversatorio queremos conmemorar cuatro décadas de las violaciones graves a derechos humanos que sobrevivió Marta Camacho y que agraviaron también a José Manuel Alapisco y a Miguel Alfonso Millán Alapisco. Para eso hemos preparado este conversatorio en el que nos acompañan representantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular Jan Yará, el titular y representante en México a quien le damos un especial agradecimiento. Nos acompaña también Juan López en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que le damos también un agradecimiento por su presencia. Nos acompaña también en el público personal que viene en representación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que les agradecemos que hayan venido desde México y sobre todo nos acompañan en el público y a ellos y a ellas quisiéramos darles nuestro más especial agradecimiento madres y familiares de personas desaparecidas en México que desde hace también cuatro décadas han dado una lucha ejemplar por la verdad y por la justicia. Madres y familiares también, en el caso particular una madre, doña Cristina Bautista de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que estará en la segunda mesa hablándonos también de su lucha para mostrar cómo entre el pasado y el presente hay una continuidad de impunidad que sigue lastimando al país. Hemos pensado en tener esta mesa inaugural del conversatorio donde habrá algunos mensajes breves para dar por inaugurado el evento donde está Marta, a quien le agradecemos su confianza y su ejemplo de lucha, sobre todo en días que no son sencillos pero aquí está para recordar que hay una justicia pendiente estará también en esta mesa Yan Yarab y Juan López con eso inauguraríamos el conversatorio y pasaríamos sin pausa a la primera mesa ya propiamente del foro donde estará con nosotros doña Cristina Bautista madre de un estudiante desaparecido de Ayotzinapa Marta Camacho que ahí tendrá su intervención más extensa estará también con nosotros Camilo Vicente Ovalle historiador de la UNAM a quien le agradecemos su colaboración y Adán García también de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas amigo cercano a quien le agradecemos su presencia en esa mesa la hemos titulado entre el presente y el pasado y trataremos de hablar de la continuidad de las desapariciones en México después tendremos otra mesa que le hemos titulado recordar para no repetir donde nos acompañarán amigos muy entrañables Andrés Díaz de Fundar experto y defensor de derechos humanos de mucho tiempo Carlos Dorantes de artículo 19 y estará con nosotros también la licenciada Araceli Olivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro les agradecemos mucho su presencia quisiera sin más darle la palabra a Jan para que nos pueda dar las palabras inaugurales del evento pasaríamos después con la participación de Juan López de la CNDH y cerraría esta mesa inaugural Marta con un mensaje que nos daría pie ya poder pasar a nuestra primera mesa del conversatorio que como les proponía para poder ponernos a tiempo con el programa la haríamos sin que haya pausa intermedia muchas gracias por su presencia en este evento de parte del Centro Pro muy buenos días a todas y todos es un gran honor y placer estar aquí con ustedes antes que nada quiero saludar las y los integrantes de colectivos de familiares ustedes con quienes compartimos una gran parte también del día de ayer quiero agradecer a los organizadores, nuestros queridos colegas del Centro de Derechos Humanos de Agustín Pro Juárez saludar Santiago con quien nos une una estrecha relación de trabajo a Juan López, representante de una institución que está jugando un papel cabeles más destacado con la Defensa de los Derechos Humanos en México en el CNDH y saludar de manera muy especial a la señora Marta Camacho que en un día, como al día de hace 40 años, se tornó víctima de dos salibles violaciones de derechos humanos desapareció una persona de tortura y varias cuestiones que es la cuestión de su esposo y que dejó de ser solo víctima de transformarse en una destacada activista para la reivindicación del derecho a la justicia y la verdad una reivindicación extremadamente difícil, como lo encapsula el título de este foro desaparición forzada, impunidad del pasado y del presente y como dijo Santiago es un asunto de continuidad del fenómeno de desaparición como lo hemos escuchado ayer en las conmovedoras narrativas de muchas de ustedes historias de una crueldad asombrosa pero igualmente pudimos admirar la determinación, el coraje, la dignidad profundo humanismo de las y los familiares que siguen con sus esfuerzos algunos hace cuatro décadas, otros desde hace varios años resulta apropiado que un evento que trata de ambos contextos por un lado la guerra sucia por otro lado el actual si desarrolla en este estado, Sinaloa porque es un estado que evidencia las desapariciones en ambos tiempos quizás más que cualquier otro estado tal vez con la excepción de Guerrero de hecho en el contexto de la guerra sucia según cifras oficiales Sinaloa se ubica como tercer estado de la federación en términos absolutos y segundo en proporción a su población y actualmente ocupa el quinto lugar en términos absolutos y también el segundo en proporción a su población después de Tamaulipas y tiene 81 personas desaparecidas por cada 100.000 habitantes en tanto la media nacional ya terrible alta es de 26 obviamente son muy distintos los contextos de la llamada guerra sucia y de la situación actual de inseguridad y violencia a veces también llamada guerra contra algo drogas, criminalidad los hechos de los años 70 y principios de los 80 son profundamente marcados por la lucha de las ideologías en el contexto de la guerra fría el régimen autoritario de un partido único y los de hoy pertenecen a una realidad casi post-ideológica en un sistema de una democracia aunque imperfecta se podría preguntar si tiene sentido juntar los dos temas en un evento donde hay si hay un común denominador lo hemos platicado esta noche anterior con colegas en reflexión de las discusiones que hemos tenido que muestran que a pesar de las diferencias evidentes hay rasgos comunes y yo diría que son exactamente estos rasgos comunes que la sociedad mexicana necesita enfrentar y superar si quieres salir del ciclo vicioso y evitar que estos errores se reproduzcan en el futuro bajo otra tercera configuración y cuáles son los rasgos comunes primero, si es la impunidad como tal hay que destacar que las atrocidades cometidas en el contexto de la guerra sucia perpetradas directamente por agentes de Estado han quedado impunes de manera absoluta y que para las desapariciones cometidas en la época actual tanto por agentes de Estado como por particulares los índices de impunidad siguen siendo casi absolutos más altos que la impunidad general en la sociedad que ya es extrema en cuanto a la desaparición propiamente dicho forzada entonces cometida por agentes del Estado los patrones son los mismos incluso cuando se sabe quien era responsable la tendencia del sistema es de proteger a los miembros de las corporaciones desde los militares y agentes de la policía política que desaparecieron tantos jóvenes alguien dijo que eran 44 jóvenes en solo el verano de 77 en Sinaloa hasta los policías municipales de hoy identificados como perpetradores de desaparición de tres jóvenes de una familia en 2015 y mismo cuando hay un orden de aprehensión la colusión del sistema les ha permitido mantenerse prófugos de la justicia hasta hoy el segundo rasgo común como lo mencionaron ustedes familiares en ambos contextos la fuerte tendencia a la revictimización esto tampoco es específico para este Estado de Sinaloa esto se repite en casi todas las entidades federativas donde nuestra oficina acompaña los valientes esfuerzos de las familias en la búsqueda de la verdad y justicia los familiares nos hablan de falta de empatía, falta de sensibilidad prepotencia tendencia de echar la culpa a las víctimas si hay algunos esfuerzos destacados en algunos Estados de superar esta cultura de revictimización de establecer formas de diálogo digno con las familias nuestra oficina les ha acompañado pero hasta la fecha son las excepciones tercero, la ausencia, la falta de reparación como sabemos, uno de cuatro pilares los cuatro pilares de justicia transicional además de la verdad justicia y las garantías de no repetición es la reparación y tal vez en esta dimensión la omisión no ha sido total pero sin embargo ha estado lejos de ser integral la reparación pensamos de los niños traumatizados que necesitan apoyo en sus estudios de las abuelas que hemos encontrado recientemente muchas en Monterrey por ejemplo que se quedan cuidando de sus nietos en la ausencia de los padres de estos niños desaparecidos sin apoyo por parte del Estado la necesidad muchas veces de empezar la vida en otro lugar, otro Estado sin recibir la necesaria asistencia cuarto, la indiferencia de la sociedad el desinterés la ausencia de solidaridad prejuicios y estigma en el gran público también circulan los estereotipos muchas veces promovidos por los medios en los cuales en los setentas el peligroso era el guerrero el subversivo y hoy la figura del supuesto delincuente se lo es o no la emblaza al subversivo como encarnación del enemigo público y como dijo una de las participantes ayer la sociedad es insensible finalmente quinto un aspecto común sociológico el protagonismo de las mujeres en ambas situaciones son las mujeres como madres, esposas, abuelas, hermanas, hijas quienes lideran la exigencia e incluso la búsqueda física que debería ser una responsabilidad del Estado de hecho algunas madres de los desaparecidos de la guerra sucia han sido como lo expresó perfectamente don Catalina las pioneras de derechos humanos en una época en la que esto aún no era la herramienta comúnmente utilizada y aceptada no se puede negar el carácter muy diferente de las desapariciones de los setentas con su motivación claramente política y las de hoy que generalmente no la tienen sin embargo las narrativas escuchadas nos dicen que en los setentas hubo también actos de corrupción de extorsión individual cometida por agentes de Estado y por otro lado que en las desapariciones actuales muchas sí son perpetradas directamente por agentes de Estado y en otras perpetradas supuestamente por autores no estatales hay muchas veces colusión y omisión deliberada por parte del Estado lo que significa que se trata también de una desaparición forzada en términos de la convención en contra desapariciones forzadas para no caer en el fatalismo permítanme por favor también hacer unas propuestas constructivas de carácter transformativo ya varias veces formuladas por instancias internacionales lo que se necesita Primero el reconocimiento del rol de las familias de las personas desaparecidas como actor fundamental clave en todos los procesos que los tocan pero sin que el Estado les adjudique la responsabilidad por lo que de hecho es su propia obligación como la búsqueda Segundo la importancia primordial de búsqueda rápida que parte de la presunción de vida búsqueda empática no burocrática asumida claramente como una responsabilidad del Estado una búsqueda que debe ser distinta de la investigación criminal aunque coordinada con ella Tercero en casos donde lamentablemente hay personas que han sido privadas de la vida la importancia de la identificación certera científica de los restos humanos así como la restitución digna de sus restos se necesita el desarrollo de capacidades forenses y periciales no solo profesionales sino también autónomas inmunes a toda forma de injerencia política y de dubia también al revés no solo autónomas si también de alto nivel profesional porque ambas dimensiones son indispensables Cuarto el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución del delito que pasa también por el profesionalismo e independencia evidentemente se trata de identificar procesar y castigar a los verdaderos responsables y no archivos expiatorios En el nuevo sistema de justicia penal hay que superar la mala tradición mexicana de compensar el doble déficit de capacidades técnicas y confianza pública por el uso de la presión o tortura como método de investigación La construcción de capacidades especializadas puede ser una de las potenciales soluciones Quinto el diseño de una política de reparación integral que abarca a todas las víctimas con independencia del momento en el cual ocurrió el hecho delictivo El sexto se debe construir una memoria colectiva que impida el olvido Varias de estas propuestas han sido incorporadas en el dictamen aprobado por el Senado de la Ley General sobre Personas Desaparecidas cual esperamos que se apruebe al inicio del próximo periodo ordinario de decisiones La ley tiene sin duda algunas imperfecciones pero sus virtudes y potencialidades son según nuestra opinión de tal magnitud que de ser adecuadamente implementada podría revertir la situación imperante y finalmente permítanme por favor mencionar una dimensión adicional una que se podría ver como la séptima pero también como la condición para todas las demás la auténtica voluntad política de materializar estos cambios y como dicen varios mecanismos internacionales para esto se necesita primero la capacidad de reconocer la dimensión del problema evitar la ligación evitar la banalización en nuestra oficina somos convencidos que el estado solo puede ganar si reconoce el problema y se decide honestamente a enfrentarlo en la continuación de la impunidad los perpetrados individuales de las violaciones tal vez ganan pero los titulares de derechos pierden y el estado y el estado de derechos también pierde si mantiene permite mantener este círculo vicioso si tolera las conductas inadmisibles por parte de sus propios servidores públicos y si no cumple con su deber de protección les deseo un evento exitoso inspirador y productivo les reitero el compromiso de la oficina de seguir acompañándoles en la búsqueda de justicia verdad reparación garantías de no repetición y construcción de memoria gracias por su atención muchas gracias Jan por este mensaje inicial que nos ayuda a ir ubicando las coordenadas para abordar la problemática de la desaparición en México gracias por recordarnos las diferencias entre el pasado y el presente pero también las continuidades estas continuidades que tienen que ver con la impunidad con la revictimización la ausencia de reparación la estigmatización de las víctimas y el protagonismo de las mujeres gracias por recordarnos también que es fundamental que se apruebe a la obredad la ley general para hacer frente a las desapariciones y sobre todo que se den pasos concretos para remontar la impunidad y gracias finalmente Jan por siempre tener apertura para estar en este tipo de eventos con las personas que protagonizan las luchas más importantes buscando justicia en el país queremos enseguida pasar a la intervención de Juan López de la CNDH estamos muy agradecidos de que la CNDH pueda estar por acá como lo saben la CNDH respecto a las desapariciones ocurridas en la guerra sucia ha sido un actor relevante en el 2001 tuvo después de tener el acceso inicial a los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad emitió la recomendación 26-2001 que después daría pie a la creación de la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos del Pasado la FEMOS la CNDH también tenía una deuda con los familiares de los desaparecidos de la guerra sucia porque en esa recomendación 26-2001 los casos que no fueron incorporados después han enfrentado dificultades adicionales para acceder a la reparación justamente por la ausencia de una política integral en la materia algo que ya señaló el Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas y que la CNDH está todavía viendo la manera de atender frente a la problemática de la desaparición forzada así que reconociendo esa participación y esa deuda pendiente le agradecemos a Juan López su presencia y le damos también la palabra en este evento gracias Juan muchas gracias buenos días a todas y a todos agradecemos mucho a nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez el presidente de la CNDH la invitación que hace el Centro de Derechos Humanos Miguel Luis Agustín Pro les saludo también a mis colegas a Jean Jaraf representante de México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Santiago y a Marta y me gustaría hacer también énfasis en la importancia de una institución una organización como como el Centro Miguel Agustín Pro es muy importante resaltar la importancia de organizaciones civiles que son grandes y en ocasiones en última instancia son reservorios de dignidad de lucha de resistencia de documentación de la tragedia nacional que lleva varias décadas asentadas en nuestra región en Latinoamérica también en México con más ahínco con más muy grave lo que está pasando aquí es muy importante resaltar que organizaciones como el PRO y otras más que están también trazando la tragedia con su documentación permitan foros como este que nos permitan también enfrentar la realidad escuchar a las familias como ayer tuvimos la oportunidad de escucharlo haré una breve referencia a lo que ha estado haciendo en los últimos meses un par de años tres años la CNDH hay un reajuste interno para tratar de entender qué es lo que está pasando cómo está sucediendo y por qué está sucediendo quienes estamos colaborando en la CNDH tenemos un análisis crítico autocrítico y cómo por momentos ahora para tratar de establecer amigas y amigos una teoría general de las desapariciones en México necesitamos para una praxis social una teoría general para que entendamos cuál es la mecánica cuál es la estructura cuál es la infraestructura la superestructura para desaparecer personas en los últimos 50 años yendo hacia atrás lo que preciamos es que estamos no queda claro cuáles son las primeras desapariciones pero podemos decir casi con total seguridad que las primeras desapariciones incluso no están documentadas no sabemos qué pasó el 2 de octubre en 68 no sabemos cuántas personas perdieron la vida no sabemos cuántas personas están desaparecidas desde entonces y eso es como el eco remoto que nos invita nos obliga a decir bueno en dónde empezó la descomposición que atraviesa actualmente el país el día de ayer tuvimos una oportunidad de escuchar con mucha atención incluso me podría decir con sorpresa cómo es que Sinaloa y cómo es que particularmente Culiacán jugó un papel importante en las aspiraciones de cambio social en la década del 70 y del 80 esta es una opinión personal es profunda y tiene que ver con que pareciera ser que las generaciones de la década del 70 y del 80 lucharon de una manera desigual enfrentaron el poder autocrático de una manera desventajosa y las aspiraciones que tenían podrán ser criticadas podrán compartir si o no pero les costaron a muchos la vida a muchos fueron víctimas de tortura y hay muchas víctimas de desaparición es muy importante recordar en Sinaloa y Culiacán en memoria a ese dolor en memoria a esas luchas y a esas personas desaparecidas a las personas que perdieron la vida a quienes fueron torturadas a los familiares que sufrieron esta persecución que este evento de ahora puede significar una partida un punto de partida distinto que nos invite a primero evaluar el pasado para que no entendamos el presente y no se repita el futuro y advertíamos dos vertientes una sociedad sumamente politizada muy comprometida políticamente que ha sobrevivido incluso cuando escuchamos una carcajada de Marta yo me pregunto ¿cómo puedes Marta soltar una carcajada? ¿cómo puedes sobrevivir a cuatro décadas de esta tragedia? y yo creo que las convicciones son las que permiten esa ayuda esa es una de las características de lo que ahora nos permite conmemorar 40 años cuando en agosto hacíamos un repaso ayer los días previos en agosto del 77 muchos de ustedes quizás no habían nacido pero en esos días en agosto en septiembre de ese año hubo un recrudecimiento de la represión del Estado mexicano sobre la población de Sinaloa muy particularmente la capital del Estado las detenciones eran desde porque estaban repartiendo un diario o que sea un periódico o un periódico madera y sabemos por qué se llamaba así o pintar las bardas o invitar a la organización popular significaba justamente una represión totalmente fuera de la lógica de la humanidad en ese contexto se puede entender quizás lo que pasó después con Norma Norma Corona Zapin quien representó otra vez en Sinaloa una propuesta de defensa de recuperar el Estado de derecho de desde las armas de lo jurídico establecer bases de entendimiento y justicia su homicidio violento también significó un par de aguas en el país ahí quiero insistir en que Sinaloa también representa un valor importante en las aspiraciones más profundas del cambio democrático que de otra manera no se pueden entender los derechos humanos los derechos humanos pueden estar divorciados o ajenos o incluso neutros ante la represión del Estado ante las aspiraciones de cambio de una parte social parecía ser que la represión de esos años era el anuncio de lo que vendría 40 años después parecía ser que el barrer la resistencia de quienes se opusieron implicaba la tragedia de decenas y no cientos de miles de personas los números son públicos hay cifras espantosas que hablan de quizás un poco más de 200 mil personas que han sido ejecutadas en una guerra nunca explicada luego negada y que incluso podría tener implicaciones para el derecho humanitario las cifras de desapariciones que hay en México multiplican exponencialmente lo que sufrieron las poblaciones en regímenes dictatoriales militarizados en el sur de América por mucho en un estado democrático no podemos nosotros soportar una situación así el asesinato de Norma Corona implicó incluso precipitó la creación de la CNDH la CNDH incluso hizo énfasis en las investigaciones la CNDH se metió a los testimonios directos para establecer seguridad de que los testigos que se atrevieron a hablar no iban a ser asediados por las autoridades nacionales y eso implicó incluso la detención de una persona de triste memoria de Felipe Millán García como uno de los responsables de ese homicidio como dice Santiago entre las muchas cosas que quedan pendientes también para la CNDH es dar seguimiento a los documentos que evitan es un tema que también la nación debe reclamarle a la CNDH nosotros desde adentro y me voy a ir un poco en lo que es lo políticamente correcto pero al interior de la CNDH pedimos rogamos que una sociedad despierta crítica sea puntual en las exigencias para que la CNDH se deba a la nación como corresponde al momento documentando la tragedia también haciendo propuestas que permitan transformar la economía política la política pública la política presupuestaria la justicia el derecho la verdad y por supuesto la reparación del daño ya se ha citado lo referente al tema del informe ¿a qué es importante hacer una reflexión que creo que va a dedicar al futuro? Nuestro programa tiene tres objetivos que las familias se organizen programa de atención a víctimas de la CNDH que las familias se coordinen entre organizaciones y que las familias mejoren su interlocución con el Estado ayer nosotros escuchamos que en Sinaloa quizás están en el punto inmejorable para juntar ese pasado que tiene mucho que decir tiene mucho que explicar tiene mucho que enseñar con un presente que se antoja a veces difícil ni siquiera de sentir y concebir para establecer estas tres finalidades o más todavía que se planteen los movimientos en Sinaloa y advertimos estas tres etapas amigas y amigos el informe de 2001 la recomendación 26 que es un documento importante 15 recomendaciones que ha emitido la CNDH en temas de desaparición forzada particularmente por las fuerzas armadas policiales en todo el territorio nacional un informe muy importante que es el informe del año 2017 de este año que se llama informe sobre desapariciones y fosas clandestinas que preparó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que establece un estado de cuenta respecto de estos 20, 30, 40 años en que han acontecido tragedia tras tragedia pero además están otros informes están los informes del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desaparición forzada e involucrada de personas que fue emitido en el año 2012 tras una visita en el 2011 está también el informe del señor Seyur Adal Hussein que hizo una visita a México y que emitió informes preliminares que tienen un valor muy importante para facilitar el entendimiento de lo que está ocurriendo en el país está Hermanas y Hermanos el informe de la Comisión Interamericana también una visita en el 2015 y el informe del GIE es decir podemos ya empezar a entender con claridad con base en estos informes que está pasando en este país que pasó en el país y que es lo que viene y que le corresponde a la nación si quiere aspirar a cambios profundos quienes tienen 40 años esperando justicia podrán dirigirse a las madres a los padres de familia cuyos familiares tienen 5 o 6 o 10 años desaparecidos y entonces es desalentador tenemos que alzar la unidad y valorar cambios de manera profunda en el sistema político en el sistema jurídico del país me parece además que ayer se hace una reflexión y con esto cierro mi intervención la construcción de la sociedad mexicana aparentemente cubre una injusticia con otra y ese pegamento le podemos llamar el pegamento de la impunidad eso lo han dicho todos los informes es importantísimo es vital que una madre un padre que tiene a su hijo desaparecido de las apariciones contemporáneas sepa cuál fue el pasado por qué pasó para entender el presente y cómo lo podemos modificar no hay desapariciones del pasado todas las desapariciones forzadas tienen un presente que nos enrostra todos los días y son una condición para asumir un futuro aún si mueren los familiares hemos sabido de casos muy dolorosos en donde la madre el padre la esposa mueren por enfermedad una muerte adelantada que ese dolor a dónde va qué va a pasar con eso cómo podemos enfrentar esa situación aún cuando esos familiares mueren por el carácter de esa humanidad que implican esas apariciones forzadas nos corresponde a todos seguir exigiendo en el lugar de esa madre de ese padre que se ha ido y compañeras y compañeros con eso termina en octubre del año 68 son quizás las primeras desapariciones que marcan nuestra historia no lo sabemos y no sabemos quiénes son no es posible el próximo año van a ser 50 años 50 años el 2 de octubre del 68 y no tenemos claridad de esa noche oscura no se han ensalido las luces de la verdad nos han ensalido las luces de la justicia no podemos permitir que transcurra otro medio siglo desconociendo qué pasó porque también es el tercer aniversario de la noche oscura de igual que por cierto aconteció en el contexto de preparar la conmemoración de esos 2 de octubre verdad verdad justicia y no repetición no es solo una tarea del estado es una tarea de toda la nación muchas gracias 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 Juanes López por tu presencia por la participación de la CNDH por recordarnos que la impunidad funciona en México como ese pegamento que permite ir cubriendo las injusticias y por recordarnos que el deber de memoria es también un deber social quisiéramos ahora darle la palabra a Marta para un mensaje inicial de bienvenida Marta muy buenos días a todos a todas y pues muchas gracias por estar aquí por no poder hacerlo de manera individual o sea para mí es muy importante la presencia de todos y cada uno de ustedes de nuestras madres que pues a duras penas alcanzaron a llegar acá ayer estuvimos todo el día trabajando también y pues mi agradecimiento al Centro Pro porque pues ellos le han estado dando seguimiento a yo por lo regular le llamo mi caso ¿verdad? porque pues ellos por lo regular para retomar uno de los casos debe de ser un caso emblemático y pues por las características de nuestra desaparición ejecución extrajudicial tortura y todas esas cosas pues nos vuelve algo emblemático porque habemos dos sobrevivientes bueno habemos algunos sobrevivientes de de esa época algunos permanecen aún en el anonimato porque tienen miedo porque no se atreven y pues también es entendible verdad las situaciones de terror que que el Estado nos impuso y que pues hemos vivido hasta la fecha ahorita que escuchaba allá decir que pues vamos estamos en la lucha por la justicia la verdad la reparación garantías de no repetición y la memoria lamento decirle a mi querido que nosotros tenemos más de 40 años luchando por alcanzar eso y que la justicia a pesar de que hemos estado luchando desde todas las trincheras de lo jurídico manifestaciones en fin de mil formas y la justicia no la hemos alcanzado ¿por qué? pues simple y sencillamente porque el Estado no quiere les puedo mencionar en mi caso en mi caso también se habló de que los culpables por lo regular están prófugos hay que identificarlos procesarlos y castigarlos pues en nuestro caso no es así porque al menos nosotros los desaparecidos o los familiares desaparecidos de los años 70 si tenemos identificados a muchos de nuestros perpetradores yo les puedo hablar y siempre lo he dicho por ejemplo de Víctor Gómez Vidal era el encargado de la Dirección Federal de Seguridad aquí en Sinaloa y que después durante el periodo de Juan Millán se le dio se le dio un puesto como funcionario y el señor pues ahorita vive allá en La Paz vive como un millonario y a gusto incluso cuando se creó la FEMOS yo recuerdo que a nuestras madrecitas con muchos años encima con muchas enfermedades ni tan siquiera han tenido muchas de ellas una atención médica digna allí nos tuvieron en el altar ejecutivo hasta la 1, 2, 3 de la mañana tomando declaraciones así removiéndoles cada día más y más los recuerdos haciéndoles declarar pero cuando me tocó declarar a este tipejo despreciable los de la FEMOS fueron a tomar la declaración allá a La Paz a su casa en la comodidad de su hogar yo incluso en aquel momento lo denuncié y lo dije ¿cómo es posible? ¿sí? que a los perpetradores nos están tratando como si fueran víctimas y a las víctimas nos están tratando como si fuésemos delincuentes como si fuésemos los perpetradores y les digo aquí aquí no están prófugos aquí están protegidos por el gobierno están plenamente identificados y si no ha habido un proceso es porque el Estado no ha querido reconocer de que fue el Estado mismo el causante de las desapariciones de los años 70 y estoy muy casi casi muy segura de que en la actualidad todas las desapariciones el gobierno tiene mucho que ver porque dirían por ahí también de omisión se peca con respecto a la ley general sobre personas desaparecidas me repito la pregunta que durante décadas me la he repetido la represión del Estado gracias al Estado gracias a la represión de que fuimos víctimas por parte del Estado vivimos una inseguridad créanme a mí me da más miedo que que me detenga un reten que me haga alto un reten yo creo que les tengo más miedo que a los delincuentes ¿sí? hace días se me quedó por ahí el carro y se acercó un muchacho a ayudarme le voy viendo tremenda pistolona y yo calladito este y pensé mira este que seguramente miembro del crimen organizado viene y me echa la mano pues como una señora ya grande o por ser mujer que se yo ¿verdad? y cuántas veces nos estamos cuidando de de las patrullas de tránsito de policías que se yo o sea si vivimos esta violencia créanme es porque nosotros hemos dejado crecer ese monstruo y porque el Estado ha sabido muy bien manejar yo veo yo veo con tristeza como lo repito realmente a muchos de los colectivos en el Estado los maicero a estos les damos a estos no o sea y allá anda la gente viene un funcionario sea quien sea venga donde sea me da mucha vergüenza que hagan allí que los estén esperando en la antesala del lugar donde estamos que las estén esperando en el lobby del hotel donde se presentan estos señores que los aborden así acosándolos realmente eso me parece a mi muy indigno pero más indigno me parece que ese acercamiento que tengan hacia autoridades sea únicamente por la cuestión económica mucha de la gente está viendo a ver que saca de donde saca y lo vemos porque lamentablemente hasta lo presumen en las redes sociales como si ese fuera un lodo por favor no se confundan el lodo es la justicia el lodo es la no repetición el lodo sería que terminase el estado de violencia en que nos nos tienen nuestros gobernantes ¿si? que no tenemos conciencia social por eso estamos como estamos no somos solidarios yo recuerdo en la época de los setentas ochentas cuando las madres se plantaban en el palacio municipal pasaban pasaban otras señoras pasaban jóvenes y les gritaban así de manera ofensiva grosera órale bola de viejas váyanse a su casa a cocinar o sea que tipo de sociedad tenemos ¿si? y pasaron los años y muchas veces aquellas personas que pasaron por donde estaban en plantones o en manifestaciones o en marchas que se burlaban o se reían y ya estas están locas ¿no? o sea son desaparecidos ¿si? ¿quién es la creación del gobierno desapareció? claro que el gobierno se fue el que se encargó de desaparecer y lamentablemente ahora vemos muchas de aquellas personas que pasaron indiferentes ahora las venimos llorar la ausencia y la búsqueda de sus familiares ojalá tratemos de poner un granito de arena para que el resto de la sociedad deje esa indiferencia con respecto a lo que es la justicia en dos o tres ocasiones el Estado dijo que en nuestro caso no había ejercicio de la acción penal y por lo tanto se daba carpetazo gracias al Centro Pro pues hemos estado ellos ¿no? en el aspecto jurídico haciendo los procedimientos necesarios para que no se dé carpetazo y el expediente sigue abierto la verdad ¿cuándo vamos a alcanzar la verdad? ¿si? si nos dieron una ilusión en el dos mil dos cuando se abre los archivos los de la gente que estaban mutilados que estaban alterados pero bueno ahí mismo pues a mí me tocó encontrarme la ficha de detención mía de mi esposo algunos informes que si bien es cierto muchos de ellos tergiversados eran increíbles las contradicciones que tenían los mismos que hicieron esos archivos porque a veces decían fueron detenidos estos cuatro y una semana después dice fueron muertos en un enfrentamiento y con la misma ropa ¿si? o sea fueron detenidos una semana 15 días y nosotros mismos los familiares desaparecidos las víctimas y también los investigadores de la historia nos damos cuenta de este tipo de contradicciones ¿si? si tanto batallaron para sacar este archivo y finalmente pues ellos mismos se quedan en evidencia y deciden cerrarlo nuevamente ¿si? se ha estado luchando para que se abran nuevamente esos archivos que se nos permitan acceso ¿cómo es posible? siento que nunca los van a abrir ¿por qué? porque pues son los crímenes de Estado que el mismo Estado ha cometido y que si se fijan las generaciones o sea se van heredando los puestos por ejemplo en comisiones nacionales estatales locales de derechos humanos siempre que tiene que ser alguien que estuvo dentro de la política o es hijo de fulano o padre de sultano que es familiar este yo quisiera ver que que en este tipo de de dependencias que buscan que se respeten los derechos humanos que haya gente que realmente conozca y que haya vivido para que pueda hacer un buen papel y las desapariciones mi amigo Juan López no son no son a partir de 1968 son desde mucho antes y lamentablemente así como en esta época en la época de los 70's el Estado de Guerrero ha sido el más el más violentado y casi siempre por el ejército es Guerrero y desde mucho antes recordemos a este a Lucio Cabaños a Rojas y y toda la gente que los seguía ellos que eran maestros que eran los que les iluminaban un poquito el Estado de las cosas que les abrieron un poquito la mente pero las desapariciones ahí están a la orden del día en la actualidad el Estado se justifica de las desapariciones y trata de desviar diciendo que son desapariciones por relaciones con el crimen organizado pero bueno si el crimen organizado se ha desarrollado hasta convertirse en el monstruo que ahorita es es porque el Estado lo ha permitido ¿sí? ¿por qué? porque tenemos un Estado un Estado corrupto como muy pocos en el mundo con respecto a la recomendación 26-2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy lamentable que apenas si esa recomendación se hizo en el 2001 apenas en el 2016 empieza allí a llevar a cabo la reparación lo entre en comillas porque mucha gente cree triste y lamentablemente que la reparación consiste en una cantidad de dinero X al menos a mí me den lo que me den crean que jamás van a reparar el daño que nos hicieron no únicamente a mí sino a muchas familias que tenemos aquí y un peso no nos va a nosotros a conformar ¿cuánto me pueden dar? yo creo que lo que me den no se compara con lo que mis padres tuvieron que pagar en su momento por mi rescate no se compara con lo que las madres durante este largo camino de 40 años han gastado han viajado han tocado puertas han dejado sus casas para irse a la lucha se han descuidado otros miembros de la familia también con nada se va a pagar con nada se va a pagar en nuestro caso fue toda la familia fue mi esposo fui yo desaparecida y mi hijo desde antes de nacer también lo desaparecieron porque iba en mi vientre pero luego me hacen parir a fuerza a punta de golpes de patadas de culatazos y mi hijo una vez nacido pues pasa a ser un desaparecido más hay que ser sin nombre y sin rostro porque pues nadie lo conocía recuerdo muy bien cuando la comisión apenas estaba creando la comisión de los derechos humanos que vinieron a hacernos una entrevista yo recuerdo que en mi centro de trabajo en la universidad me abordaron así a nivel pasillo cosa de 10-15 minutos y con eso ya ya la comisión nacional de derechos humanos determina si si soy este beneficiada por la reparación o no y digo yo híjole no se llevó a cabo ningún protocolo de investigación adecuada para para determinar por un lado por otro lado hay muchísima gente que no está documentada hablo de la época de los 70 pero en la actualidad es lo mismo hay muchísimos casos de desaparición que no están documentadas justamente por por el estado de pánico de terror que tenemos aquí en en nuestro país siempre siempre me escucho un funcionario prometernos a mi grande gente que me dice que soy muy muy directa que algunas veces hasta les ofende a los nuevos funcionarios cuando ni siquiera tienen una idea de qué fue lo que nosotros hemos vivido en la lucha por el respeto de los derechos humanos ¿sí? en la lucha por la presentación de nuestros desaparecidos hemos visto como muchas de nuestras madrecitas se nos han ido ¿sí? se nos han ido y con carencias de lo más elementales una cama digna un espacio digno donde vivir un plato de comida para llevarse a su boca hemos visto señoras que han carecido de lo más elemental y todavía les mencionaba ayer por ejemplo la delegada de CEAP en Sinaloa lo único que ha hecho esa mujer es obstruir obstruir que las señoras tengan acceso al RENAVI Registro Nacional de Víctimas ni eso ¿sí? porque como la señora no no le seguimos ese rollo con hace un año con más de un año con lo de un candidato del PRI obviamente que nosotras no si nosotras somos familiares pero tenemos convicciones y ya fuimos sus enemigas jamás nunca ha tenido una reunión con nuestro colectivo así y aquí están las madres se lo digo a la representante de CEAP ahí tenemos a doña Cata doña Estela y muchas señoras que ayer estuvieron y que hoy no pueden porque están cansadas de lo que ya hay y hoy no se pudieron levantar cuatro ocasiones se han llenado los formatos y les digo como no me voy a reír como no me voy a burlar de que vienen y ay si señoras nosotras una palmadita no nosotras no esperamos ni palmadas ni migajas nosotros queremos una reparación realmente integral donde haya justicia verdad reparación garantías de no repetición si el Estado hubiese resuelto en tiempo y forma las desapariciones de la época de los 70 en la actualidad creo yo que no fuera la cantidad tan terrible de desapariciones que hay y la memoria cuando la vamos a rescatar si el mismo Estado sigue protegiendo a los perpetradores y pues ahí se las dejo la reflexión por favor busquemos tener conciencia social no veamos nada más el entorno inmediato veamos que hay allá adelante pero veamos también que hay atrás si leamos un poquito y pues seamos solidarios gracias muchas gracias Marta por tus palabras y sobre todo por transmitirlas con esa valentía que siempre te ha caracterizado y que como bien decía Jan te ha vuelto una defensora de derechos humanos muy paradigmática con estos mensajes iniciales daríamos comienzo a este conversatorio les quisiera pedir por favor si pudiéramos ponernos de pie para hacer la declaratoria formal de inauguración y pasar a nuestra mesa el 19 de agosto de 1977 Marta Marta Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapisco Lizárraga fueron detenidos arbitrariamente por policía judicial del estado de Sinaloa y agentes de la dirección federal de seguridad José Manuel fue ejecutado extrajudicialmente y su cuerpo desaparecido mientras que Marta Alicia permaneció detenida arbitrariamente 49 días en la novena zona militar lapso de tiempo en el que parió a su hijo Miguel Alfonso Millán Alapisco que nació en estas condiciones de detención hoy 40 años después recordamos estos eventos que no debieron haber ocurrido al conmemorarlos mostramos que como sociedad no nos dejamos vencer por un estado que apuesta al olvido al conmemorar estos eventos nombramos también la lucha digna de la unión de madres con hijos desaparecidos de Sinaloa su ejemplo digno que es el germen del movimiento de derechos humanos en México como una lucha de muchos familiares al conmemorar estos eventos recordamos también a todos los desaparecidos de la guerra sucia cuyos familiares siguen esperando verdad justicia y reparaciones al conmemorar 40 años después estas graves violaciones a derechos humanos nombramos y recordamos también a los casi 30 mil desaparecidos del país que no han accedido a la justicia durante la última década recordamos en especial a los 43 jóvenes de Ayotzinapa que no debieron desaparecer y particularmente a Benjamín Asencio Bautista cuya madre Cristina Bautista nos acompaña el día de hoy al conmemorar este evento decimos que como sociedad no aceptamos la incunidad y por tanto también nombramos a Javier Valdez en Sinaloa no puede haber democracia con desaparecidos y eso es lo que este evento quiere dar a conocer el día de hoy 40 años después en Sinaloa muchas gracias Marta por tu ejemplo gracias a los colegas que nos acompañan pasamos por favor a la primera mesa y con un aplauso para nuestros paneles gracias